Este proceso de transformación de lo analógico a lo digital que ha tenido lugar con el apoyo del gobierno de Japón y de Brasil es producto de un trabajo en equipo, de un trabajo interinstitucional en el que TNU ha participado con Antel, con Ursec y con la Dinatel. Está proyectado casi al 2015, ojalá pueda ser así, habremos culminado el proceso de transformación que nos llevará al apagón analógico. Han pasado casi dos años desde que se decidió adoptar el sistema ISDBT en diciembre de 2010. Quisiera expresar mis respetos al esfuerzo que han realizado todos los involucrados para hacer realidad la transmisión de la televisión digital. Como ha mencionado la Presidenta de TNU, la señora Martínez, la televisión digital tiene como objetivo poder transmitir programas educativos también. Y lo más importante a destacar de la televisión digital es que también se puede captar las señales a través de móviles inalámbricos. Y es nuestro deseo seguir apoyando como gobierno japonés al Uruguay para que este sistema ISDBT resulte una buena decisión para todos y resulte en beneficio de toda la población. En momentos en que se produce un cambio tecnológico de esta naturaleza, creo que es importante reflexionar sobre la significación de un medio público como lo es la televisión nacional. Tiene responsabilidades de calidad, responsabilidades de pluralidad y de llegar a cada rincón, a cada persona, a cada ciudadano en todo el territorio nacional. Es una poderosa herramienta de construcción de entramado social, de entramado cultural, que es lo que asegura entonces el futuro de una comunidad. Esto forma parte del desarrollo del sistema de comunicaciones que venimos trabajando y concretando en estos años. Que se basa en cinco pilares que representa perfectamente la televisión digital. La optimización del uso del espectro radioeléctrico y en particular la digitalización de la radio y la televisión como una de las bases. La actualización de la normativa correspondiente a través de los decretos emitidos y de las leyes que corresponden para tener un sistema que va a ser la base de la sociedad del conocimiento. El desarrollo de las industrias afines, la transferencia tecnológica y por ahí entonces también la adopción de este sistema con el resto de América Latina que permite, como veremos, las posibilidades de que nuestra industria y nuestra televisión adopte sistemas culturales crecientemente propios y además adopte tecnologías y las desarrolle. Y la inclusión social y la democratización, en definitiva que eso implica a través de la llegada de la televisión digital a todos los rincones geográficos y a todos los habitantes del país.